¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segunda parte del vídeo y ahora toca probar aquí este Servi, el Mustang y por último el Camaro. O sea, jugaría que soy la primera vez que voy a conducir un coche automático, así que va a estar divertido. Vamos a apretar por el Servi, que yo creo que tenéis un montón de ganas de verlo, así que vamos a darle calles. Ahora estamos en un Servi, ¿vale? Te explico. Yo ya te diría incluso que pusieras incluso tercera. Sí, 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 lo estoy pensando yo también. El Servi lo bueno que tiene es que es una unidad limitada, ¿vale? Estás encima del chasis G3787, por lo que no hay ningún otro Servi igual que este. Bueno. ¿Vale? O sea, único. Eso me mola. Skin única, ¿vale? Entonces... El tema es que este vehículo está preparado para circuito y a la vez tiene muy buen rendimiento para la calle, ¿vale? También tienes los modos de conducción como en el Challenger, que luego los vas a tocar ahora para que notes un poco lo blandito que se pone, ¿vale? Verás, si flambeas un poco el volante, verás, ¿vale? Que es más o menos blandito. Va súper suave, sí, sí, sí. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerte el modo de pista que se toca a través de aquí, ¿vale? ¿Vale? Pista. Perfecto. Ya lo tienes, ¿vale? Ahora el coche se pone más duro y para este tipo de carretera tan revirada te irá mucho mejor, ¿vale? Este vehículo que hay que destacar es sobre todo los asientos en bucket, que son muy cómodos, aunque puedan parecer que son muy incómodos, son muy cómodos, ¿vale? Y toda la electrónica MagnaRide de las suspensiones que hacen que sea un coche que para este tipo de carretera vaya de putísima madre, ¿vale? Otra de las cosas que voy a hacer mientras tú vas conduciendo es a meterte el sistema de escape Sport. Vale. Vale, para que suene más. Vale, ya estaba puesto, así que me callo. Ahora mismo vamos con las válvulas de atrás abiertas, por lo que cuando le pisemos ya verás el cambio que pega. Que eso te cagas tú. Eso me voy a encargar. Y aquí ahora ya verás que como primeras sensaciones verás que el coche es mucho más reactivo. Yo lo que estoy notando, no sé si, no sé cómo decirlo, como que va demasiado ligero. Sí. No, me está dando esa impresión a mí. Sí, porque es un coche, ya te digo, el fin de los Shelby siempre ha sido el circuito, ¿sabes? Entonces son coches que han estado muy preparados siempre para el circuito. ¿Y cuántos caballos tenía este? 526. ¿Es el que más caballos tiene de todos los que vamos a probar? Sí, es el que más caballos tiene. Pues me sorprende. Hostia, o sea que no sé cómo, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo y lo estoy comparando con el Dodge. Y noto que, no sé, como que es como un ligero, es que no sé, como una pluma, no sé. Sí. Se me hace muy fácil, bastante más fácil de manejar. Sí. Lo que tienen los Dodge, que es lo que a mí me molan, es esa brusquedad y ese carácter es tan especial que tienen. Sí, pero yo pienso que eso a lo mejor te hace estar como más atento, como más tenso. Un coche que disfrutas mucho más. Bueno, yo, ¿eh? Yo lo disfruto mucho. Claro, depende del carácter de cada uno. Cada uno le gusta ir como veas, pero a mí eso que el coche... Y aparte, otra cosa que también te quiero preguntar, ¿todos los coches que estamos probando, todos tienen tracción trasera? Todos. Todos, vale. Todos. Todos. Y el botón que nunca tienes que tocar es el de desconectar. Sí, porque si no... Es hostia asegurada, o sea, hostia asegurada. Si no, chichi. Písale. Se nota, ¿eh? Se nota. Me puede dar a lo mejor un poquito de miedo y es que... ¿Cómo decirlo? A la hora de conducirlo no lo toque... Lleva una bestia, ¿sabes? Ya. Y a la hora que lo aprietas es como, ojo, cuidado que sí está. Está como dormida. Eso es. Eso es lo que te comentaba antes, que es lo del modo circuito y modo calle. O sea, este coche tiene muchísimo, pero muchísimo jugo para sacarle. Sí. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo, por ejemplo, me veo conduciendo por mi pueblo con este coche. Pero tranquilamente. Sí. Sí, sí. Bueno, es que es dócil, es fácil. Sí, sí, sí. Tiene este carácter también de hostia, el de piso y guau, y enseguida me lleva al sitio. Pero a mí, ya te digo, pues el Corvette en curvas, como has visto, es un puto espectáculo. No se va. Lo que tienes es tan bajo. Da miedo. Da mucho miedo el Corvette. Sí, sí. De veras, písale un poquito. Sí, se nota. A la mínima que le pisas se nota una barbaridad. Ahora, acelera, y segunda. Y acelera, tope, y suéltale para bien. Suéltalo. Y hasta ahora. Y tercera, tope. Tope, tope. Ahora, ahora viene la pregunta del millón. A ver. ¿Qué mola más, matar a Nolito o conducir un Shelby? Bueno, Alex, tercer coche, Shelby, eso ya es otra higa. Yo creo que sin lugar a dudas, es con el que he notado que me he sentido más cómodo, porque es lo que te he estado explicando, es más dócil, no es como ese hijoputa del Dodge, se puede manejar bastante más sencillo, y cuando le aprietas el sonido que tienes es una auténtica locura, es como, te envuelve, como, qué bicho estoy manejando, pero con la tranquilidad esa de que no es tan complicado de manejar como otro coche que hemos probado. Es que el Shelby lo que tiene es que está, ya te lo digo, diseñado para esto, disfrutar, y a la que se te va la olla, le pisas, y ese coche cuesta muchísimo encontrarle al fin. Pero es otra higa. Claro, está... Es el top, este es el top. Este es el top. Top. Bueno, Black, cuarta unidad. Y última. Y última por hoy. Que ya vale, porque la primera vez que conduzco coches así, y no una, cuatro. Cuatro, bla, bla, bla. Entonces, te explico, vamos a conducir un Camaro a Ola, un Camaro SS, 455 caballos. Lleva el mismo motor que llevaba el Corvette, ¿vale? Lo que pasa que es una unidad automática. Vamos a conducir ahora un Camaro SS, ¿vale? Que es el motor 6.2 litros, 455 caballos, con un cambio automático de 8 velocidades, secuencial, y lo puedes tú utilizar en el semimanual. O sea, con las levas, ¿no? Correcto. Esta es una unidad 3LT, que es una de las unidades más equipadas que tiene el Camaro, por claro decir, la más equipada que hay. Y la gracia de este coche es que es 2017 y es un 50 aniversario. Es una unidad que también tiene una característica especial, ¿vale? En temas de conducción, ya verás que es automático, que es pisar gas y freno, gas y freno. No tienes que preocuparte de nada más. Y la verdad es que es un coche que es un híbrido, diríamos, está entre medio del... entre como el Mustang y el Corvette un poquito, ¿vale? Es un coche pequeñito también, con una visibilidad reducida. Pequeñito. Sí, pequeñito. Tienes una maniobridad muy buena, muy buena. Y la verdad es que, bueno, pruébalo, testéalo, ¿vale? Para que puedas probar los cuatro turismos americanos. Este sería el segundo de Japotables, ¿no? Porque no lo hemos dicho, el Corvette también se puede de Japotables. Correcto. Pero, evidentemente, como estamos grabando interiormente, o sea, indoor, lo vamos a poner ahí, que se escucharía el aire. No, porque si no, sería una fiesta. A mí lo que me gustan los Camaros es que son coches que están producidos ya un poco por encima del Mustang, ¿vale? Son vehículos que ya son más especiales, ya tienen más pijaditas. Este, por ejemplo, lleva todo el pack de conducción de modos, los que te permiten poner la suspensión más dura, más blanda. Y la verdad es que tiene mucho rollo este coche, ¿vale? Son vehículos que son como más deportivos y van más equipados. El punto bueno del Camaro es este, que es un coche que tiene como más... Está como un poco mejorado respecto al Mustang, ¿vale? El Mustang sería un poco más generalista y luego ya vienes con el Camaro, que ya tiene un poquito más de como de chicha. Yo creo que hemos notado a lo largo de la serie como está... O sea, tienes una espina clavada porque te ha ido mucha gente, te ha dicho la típica como yo, Tiene un GTR, el coche europeo, el coche... Muchísima. Un R8, por ejemplo, otro que podemos hacer, ¿no? Muchísima. Muchísima gente. Muchísima gente. O sea, lo malo que... ¿Sabes qué pasa? Que lo malo que tienen los americanos es que no los puedes probar. ¿Vale? Es difícil de probarlos. Y los europeos al final tienes mucha información, tienes mucha review, tienes mucha... mucha gente que habla también sin tener ni puta idea, que eso es otra de las cosas, ¿no? Y en el americano siempre como que hay... Se tilda como coche malo y mal equipado. Y malo en curvas, ¿sabes? Cuando realmente... No, eso es lo de malo en curvas, ya puedo decir que yo no lo he notado en ninguno de los coches. En todos los coches... En el R8 creo que se puede notar más que iba con miedo, porque las cosas como son... O sea, no miedo, sino el reto. Pero en cuanto a... No he tenido ningún problema, ni he contrabolanteado, ni he sentido que tenía que girar en exceso... No, en ese no... No. Son coches que realmente van igual o mejor que algunos de los europeos que tenemos aquí. Y lo que siempre te he dicho, tienes que compararlo con lo que lo tienes que comparar. ¿Vale? No puedes comparar un 4x4 con un Ibiza, es absurdo. Y la gente no lo sabe, pero al final de mes hay una sorpresa. Veremos qué coche de los 4 elijo. Correcto. La gente en los comentarios... Bueno, no sabe la sorpresa. ¿Qué les podemos decir o adelantar? ¿O por qué se tienen que guiar a la hora de elegir el coche? ¿Qué coche crees que los suscriptores van a elegir como el que más me han visto cómodo o el que más les ha gustado? El Shelby. ¿Seguro? Me juego... Un skin de la cosa esta. Una Dragon Lore, ¿no? O sea, te lo digo de verdad. Pues para ser la primera vez que condujo un automático, seas... Es que no tienes nada que hacer. No, no, no. Es cómodo, la verdad. A ti, sinceramente, te gustan más los manuales o los... A mí me gustan más los automáticos. ¿Los automáticos? Sí. Los americanos me gustan más los automáticos. Si tengo que comprarme un coche deportivo para hacer circuito y tal, me lo cogería manual. Pero para día a día, automático. ¡Ya estamos! Ahora sí que ya estamos. Hemos probado los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál crees? ¡Qué bien! ¡Qué bien! El que más me ha sorprendido... Que yo... Es que no sé cómo explicarlo. El motor, cuando lo oyes, te envuelve, pero a la vez se hace súper fácil de manejar. Me he sentido comodísimo. Me he sentido como... Ya. Si fuera hecho para mí, no sé si me explico. Y me he sentido... Sí, yo lo entiendo perfectamente. Así, no sé. No sé cómo se lo describió. ¿Y este qué te ha parecido? A ver, primera vez que manejo un automático no le he podido dar toda la chicha que me hubiera gustado, como lo he hecho, por ejemplo, con el Corvette o con el Shelby. Pero, lo dicho, no era muy de la hecapotable, pero me ha convencido del coche de verano y en el puta madre. Bueno, pues nada, chicos. Nosotros vamos a hacer un poquito tus conclusiones. Sí. ¿Verdad? Las explicaremos en nuestro canal. Y con la sorpresa. Y con la sorpresa, que la sorpresa es lo bueno de todo esto. Os vamos contando que aún falta mucho día. Falta mucho. Y bueno, chicos, ya estamos en el concesionario. Ya hemos probado todos los coches. Y la verdad es que estoy en un mar de dudas. Y todas esas dudas que tengo y todas mis sensaciones lo vais a ver en su canal. Tenéis el enlace en la descripción donde cuento todas mis sensaciones con cada uno de los coches, pero lo importante. Espero que hayáis aprendido gracias a Alex. Espero que os hayamos transmitido lo que he sentido en cada momento a la hora de la conducción. Y bueno, también meten los hype de que va a haber una cosa muy importante que me va a ayudar a decidir qué coche elegir el día 31 y que vosotros podéis, con vuestras, ¿cómo decirlo?, con vuestras sugerencias, podéis decir qué coche creéis que debería elegir de estos cuatro que ha presentado aquí Alex que me ha traído, que sin lugar a dudas ha sido un espectáculo. Me lo he pasado increíble. Muchísimas gracias. Lo dicho, su canal en la descripción, su página por si queréis ver los coches también. Así que espero que os haya gustado esta idea de hoya y nos vemos mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!